El día 30 de enero, como ya sabéis, celebramos el Día de la Paz y no podíamos olvidarnos de un personaje tan relevante y tan importante como Alfred Nobel. Sabéis que es muy representativo sobre todo porque fue el creador de los premios Nobel, entre ellos el premio Nobel de la Paz. Podemos decir de él que en la acción de Estocolmo, en Suecia, fue muy conocido por dos motivos bastante distintos. Por un lado inventó la dinamita y además, por otro lado, fundó los premios Nobel que llevan su nombre. Sus productos fueron de enorme importancia para la construcción, la minería, la ingeniería, pero también para la industria militar. Nobel acumuló una enorme riqueza con su invento, pero en él se despertó también un fuerte complejo de culpa por el mal y la destrucción que su invento pudiera haber causado a la humanidad en los campos de batalla. Por ello, creó la Fundación Nobel en 1900, con el encargo de otorgar unos premios anuales a las personas que más hubieran hecho en beneficio de la humanidad en los terrenos de la física, la química, la medicina, la literatura y la paz. Nosotros en el quinto curso del CEP Desarroque de Aval, Sevilla, durante el curso 2014-2015, hemos creído, por supuesto, que nuestros alumnos desarrollen unos trabajos en el grupo como motivo del Día de la Paz. En el trabajo, hemos seleccionado 15 femeninos y los niños y niñas han explicado sobre su respectiva escenografía y los motivos por los que fueron merecedores de taquicina y distinción. Con este trabajo, hemos creído que los niños profundicen en el sentido que tiene la celebración de este día, para que el fiesta de la aeronácia son los motivos para ver palomas por todas partes coladas. Hemos creído que se planteen cuestiones más profundas y encuentren en otro sentido a la celebración del CEP Desarroque de Aval. Comenzamos. El Dalai era una de las palabras vengora. Dalai, ¿qué significa? Oceano, y de la tibetana llama, ¿qué significa? Maestro espiritual, o que no es el título que tiene el dirigente del gobierno tibetano, en el exilio, y es el tibet espiritual del gobierno tibetano. El actual Dalai Lama es el 5 de la tibetana, desde el 6 de julio de 1935. El budista tibetano, patrón del tibetano, cree que a su muerte, a su conciencia, a su fin, están en un intervalo de 49 días, al sumo, en reencarnarse, de nuevo, en un infante, que desde su nacimiento puede dar señales de un carácter especial. Los budistas tibetanos consideran que los Dalai Lama son emanaciones de la Baloguidera. La Baloguidera es una deidad importante para los budistas tibetanos, y se considera enseñanza en la palabra Bajarayana. Adicionalmente, el Dalai Lama ha sido el líder espiritual del tibetano, también es el líder espiritual de todos los seguidores del lamaísmo o budismo tibetano, tanto entre los países con mayoría lamaísta, como entre las comunidades de budistas tibetanos. Aung San Suu Kyi nació el 19 de junio de 1945, hace 69 años. Esa mujer, birmana, es budista. Es hija de Daung Kim Kim y Aung San. Sus hijos son Alexander y Kim. Fue licenciada en la Universidad de Oxford. Sus premios obtenidos son Premio Nobel de la Paz en 1991, Premio Solidaridad en 1994, y Premio Olof Parle en 2005. Aung San Suu Kyi, la líder opositora de mi magia y pueblo de la paz, pasó la mayor parte de las dos últimas décadas, bajo de esos 20 años, en la ciudad afirmada de la región. Pocablete ha hablado sobre todo los derechos para su hombre. Su Kyi no ha podido despedirse de su marido o mujer, que tuvo el cáncer en 1999. Participó en el segundo combate en PRO con la independencia nacional. Este combate se inspiró en el ejemplo pacífico de Gandhi y de su genuista, que le llevó a propusnar una revolución del espíritu que se manifiesta mediante reconocimiento del diálogo y la comprensión de los más comunes. A pesar de estar a la mitad de la tradición guirmana, supo evitar las manipulaciones nacionalistas, basados en un chelos y principios a la luz de la moral, insistiendo en la necesidad de reconciliar a las etnias de su país profundamente divinas. La Iglesia de Jesucristo En 929, la Macracción, 2004, Jesús, Aracate, es tu Dios, en genería, en la humanidad de el caído, protección, ejección, en el piso, y en 3.000 proyectos que se producen, y desde el final de la Junta Mundial, Brasil de Mar, participó en el estudiante Movimiento Palechino, que apriaba construir un estado árabe independiente sobre la entonces colonia británica de Palechino. Tocando por las aspiraciones cubridas sobre el mismo territorio, se unió en 1924 a la misma de la Junta Mundial, que es un estudiante Palechino, de la cual fue creciente de 1972 a 1986. El dicho de la Junta Mundial, que es de Aspar, participó en la fundación del Nuevo Lienzo a Sashal, como potente principal de la organización para la liberación de Palestina. O.L.P., que se creó en 1974. En 1968 pasó a recibir ambas formaciones simbolizando desde entonces las aspiraciones palestinas a la posesión del estado propio frente a las transmisiones territoriales del CAE y sus vecinos a él. Durante ese tiempo, sobrevivió a multitud de arreglado y ejerció un papel moderador frente a la ascendencia árabe-radicada. Como más que un líder del movimiento, fue rechazado en muchos países odisentrales por sus vinculaciones con el terrorismo árabe. Pero tuvo también momentos de aceptación, como su obligación ante las Naciones Unidas en virtud de reconocimiento de la OLP como legítimo representante del pueblo palestino, 1974, o su admiración como miembro de la Liga Árabe, 1976. El rico-verso de su oración espada en los demás, el 9 de enero de 1959. Era líder en un grupo indígena llamado Guayaquiché. El Premio Nobel de la Pará y el Prémino Nobel de la Pará, del otro grados en el año 1902, no el interés del reconocimiento a su cruza por la auxilia social y por la reconciliación electoral basada en los respetos de los derechos humanos de los vivos. Además del Premio Nobel de la Pará, sí que recibió el Premio Príncipe de Asturias de la reconciliación de 1991. La paz no es solamente la protección de la guerra, mientras que haya pobreza, fascismo y disminución, uno puede demostrar en un nuevo plan. Ahora, mi compañera y yo vamos a hablar sobre maladas y sobre caídas. Después de los tres compañeros, pues vamos a hacernos una clase sobre maladas. Malada recibió el 12 de junio de 1997. Los salivares prendieron la educación y cerraron todos los colegios de aquel país. A los 13 años de edad, Malada abrió un blog explicando que no se puede cerrar los colegios, que la educación es muy importante. Entonces, los salivares, cuando Malada tenía 16 años, le dispararon en la cabeza, pero se recuperó. Entonces, Malada ganó el término de la paz por acudir a la educación y hacer que en ese país pueda acceder a esta zona. Caerá, ganó el premio Nobel de la paz junto a Malada, en el año 2014. Ganó el premio Nobel porque su organización liberó a más de 80.000 niños de varias formas de servicio. Y ahora mis seis compañeros van a decir unas frases sobre Malada. La mejor manera de terminar de usar contra de lo mismo es muy sencilla. El par de las maneras. Pensaron que en la tarde no iba a poder dar un silencio, pero se acataron y tengo a partir de la silencio que se creen un día de hoy. Un niño, un profesor, un libro, si un gran poder rodear el mundo, la ilusión y la unidad social. Gracias. 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 Simón Pérez, nació el 12 de octubre de 1923 en Milenio, Colónico. Es un político, parlamentario, estadista, escritor y poeta israelí. Dos veces primer ministro de Israel y presidente del Estado desde 2007 hasta el 24 de junio de 2014. En 1994 fue ganado con el premio Nobel de la paz junto con Isabel Ramírez y Esperanza. En 1934 se libró a Palestina con 13 años. En 1940, a los 17 años, participó en el grupo fundacional del Tibus Almoz en cercanías del mar de Galileo. En 1945 se casó con Sonia Jelma, hija del maestro de carpintería Bras, y ser dado un tibus, que era entonces pederano del ejército británico. A los 24 años, Pérez fue elegido presidente de Israel. Cargo se ocupó hasta el día 24 de julio de 2014. Anteriormente, fue el número de la web de la Sede, con 48 o 48 años. Se ocupó los primeros cargos gubernamentales, incluyendo el cargo del primer ministro de Israel, el 2º de Castilla. Pérez, como ministro de Juntos de Israel, el segundo gobierno de Sagarroín, siendo uno de los líderes del acuerdo de oro, que fueron una serie de negociaciones entre Israel y la O.L.P., que llevó para un acuerdo de paz, el acuerdo de oro. Puedo cumplirió el precio noble de la paz, junto con Isra A.R.I.P. y Sagarroín. Ahora, mi compañera y yo, vamos a hablar sobre Malala y sobre Gailán. Después, nuestros compañeros, van a hacernos una clase sobre Malala. Malala, la gente del 12 de junio de 1997. Los salivares prohibieron la educación y cerraron todos los colegios de aquel país. A los 13 años, de edad, Malala abrió un blog explicando que no se puede cerrar los colegios. La educación es muy importante. Entonces, los salivares, cuando Malala tenía 16 años, le dispararon en la cabeza. Pero se recuperó. Entonces, Malala ganó el premio Nobel de la paz por apoyar la educación y hacer que en ese país por apoyar la educación. ¿Caería? Ganó el premio Nobel de la paz junto a Malala, en el año 2014. Ganó el premio Nobel porque su organización liberó a más de 80.000 niños de varios mamás y centros. Y ahora mis compañeros van a decir una frase sobre Malala. La menor manera de terminar con el ser y usar con el ser de los mismos de los vecinos. El pará de las maneras. Pensaba que el alcalde no iba a poder en silencio, pero se acataba y me llegó a partir de silencio porque el día de más. un niño, un profesor, un libro y un gran poder cambiar el mundo. La educación y la educación. y la educación. Vamos a ver si la biografía del Ijaelgo no pasó porque le dieron el blog de la paz y algunos no saben de eso. Ijaelgo Nació el 2 de marzo de 1931 en Primo 9 en una familia que fue hija. Reunió a la Unión Comunista en 1943 y en 1959 en el Partido Comunista. Tres años más tarde se casó con Raisa Marciún de la Tarea con quien tuvo una hija llamada Elisa. En ese mismo año obtuvo el típico de abogado y en 1956 fue el primer secretario del Comité de Uruguay de todo el territorio. En 1951 fue secretario del CACUS y también fue secretario de Secretario de Agricultura del Comité de Uruguay del Partido de la Universidad y fue presidente de la Unión Tecnológica desde el 15 de marzo de 1990 a Chaco el 25 de diciembre de 1990 Ahora vamos a decir por que le dieron el nombre de la paz. Le dieron el nombre de la paz por parar la guerra entre el luce y el estado de un niño y por promover una reforma en un grupo central. El primer nombre de la paz se le otorga a las personas que hayan trabajado más o mejor a favor para la fraternidad entre las naciones y por promover la paz. Una de sus frases es la humildad no puede permitir a la elección de cada año y a los millones de años. Ahora mi amigo y yo vamos a presentarme en el suelo de la paz. Nació en 1879 la India cuando su padre estaba bajo el gobierno y fue abogado del estado de los políticos indígenas indios. El área india se le conoce como vago que significa vago. Perteneció al movimiento nacionalista indio. Defendía y promovía actuar según el estado de su anciencia llegando incluso a exceder de los tribunales que eran africanos. Organizó la marcha de la SAD una manifestación a través del país contra el impuesto del gobierno. Siempre se movió a los vivientes y fue la primera persona en hacer una huelga de hambre para conseguir la ciudad. Fue cancelado en varias ocasiones y pronto se convirtió en un medio nacional. En la conferencia de Londres reclamó en la conferencia de Londres Gandhi y su esposa para ser que fueron privados de su libertad y puestos bajo adentro domiciliario. Gandhi murió asesinado en 1948. Sus genitas se esparcieron por el tío Ganges. En un segundo poema dedicado a Gandhi fue abogado y dando su ficha por su vuelva fue acusada y se vio encarcelada en un héroe y símbolo de la familia de su juicio. No todo el mundo lo entendió y el prelucho con la paz nos llamaba la sesión. Nerezo la bandera la pano un freno y no mueve porque se lo ven a otro con su buena sabiduría. Vamos a hablar sobre el trabajo de su rueda y espero que le guste. En la batalla de su juicio en el 24 de julio de 1915 con el nueve murió apoyó a todos los vecinos de los cuerdos de los vecinos y ayudó a los vecinos. Tres años después de su juicio de la escuela de 1913 y uno ha creado con los para ayudar a los vecinos de la batalla y a los vecinos. En el año no han conseguido el primer premio noven de la paz por fundar Cruz Roja Cruz Roja ha conseguido tres premios novenos. El primero en 1917 el segundo en 1944 y el tercero en 1963. de su juicio nace la fuerza que para mí me detestó nacido en la más grave y escuchante de calamidad que lo hacía en su vida. En medio de la cruz por la cazador vi de ver a uno de sus hijos y de ver a uno de fe con agua las heridas de otro y consorreado a un instante hacia su propio compañero empujado con el pie por el con el toquecer el caos. Vamos a hablar de Silvia Gaby de su biografía de cómo va a reaccionar el hombre de la paz y de su amenaza. También vamos a decir a que nació en el segundo de junio del año de 1940 en Italia. Esta abogada es y pues ganó el premio de ver a paz en 2016. Ahora el compañero va a decir otra parte de la biografía. Se lleva a la universidad graduada como abogada en la universidad de Terán en 1936. y en 1979 se convirtió la primera pues mujer tira. Al mismo tiempo se llevó su diálogo y estuvo en otro lado en ley privada de los valores en 1936. Ahora el compañero va a decir cómo van a ser que no va a ser la biografía. Si dice el barrio no es el centro se muestra por su trabajo en la promoción de la democracia y los derechos humanos. y ahora mi amiga os va a hablar con lámina. A pesar de la lucha de su país se lleva a visitar a muchos niños venidiendo a casa de la vela y a varios instantes de la vida. Ahora el compañero va a ir a la plaza. Yo sostengo que una audiencia muy duradera puede surgir que la violencia. mi amiga es la mayoría de las personas a las que les llevan cuando cuando salen de la vida de los niños y cuando una persona es muy llana cuando se liberan sus derechos y no tienen una educación adecuada que normalmente la vida pierde lo mismo. Vamos a hablar de María Teresa de Castillo. María Teresa de Castillo nació en 1910 que en Macedonia y murió en 1910 desde el 90. ¿Qué es? en Castillo. María Teresa se dio el premio el nombre de la paz en 1910 que en Castillo. termino el resto desde el primero por haber ayudado a los más necesitados. Una vez de la cedera no podemos hacer grandes cosas solo que ni de cosas como el otro y a lo mismo que tenemos a la realidad nunca. El amor para que sea usted el hijo se derroja. No puedo parar de trabajar tendré toda la necesidad para descansar. Amo hasta que te duela. Si te duela es buena de mí. Nuestro grupo presenta a Castillo de Quilio. Nació en Atlanta en 1929. Fue partor en la iglesia agudista de Sí, fue partor en la iglesia agudista de Estados Unidos. Allí desarrolló una labor muy importante. Lideró el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos y participó activamente en numerosas protestas contra la guerra del Islam y la pobreza. Fue con la que se cumplió en el de la paz en 1964 por luchar contra la segregación y la discriminación racial sin medios violentos. En 1928 fue asesinada a Medellín mientras cruzaba contra la pobreza y la violencia. Contra la guerra y la discriminación racial y un premio nobel de la paz ganó. Yo asesinada en 1929 de 18 1950 ella es ella era cooperativa y de educación de cultura y directora y lectora para ayudas médicas y maestra extraordinaria y activista de derechos humanos. de 1984 a 1916 fue coordinadora de proyectos de educación llevando delegaciones de delegación anteriormente fue profesora de internazionales y de formación internacional además de posee una internazional. yo de miliams es una defensora de los puentes para la lucha de paz y de eso humana. El quinto cumple de 1917 fue trasladada con el premio nobre de la paz por su compromiso y su trabajo en favor de la prohibición internacional del uso de minas antipersonales y municiones de la tienda así como las tiradas de todas las minas y reyes de todo el territorio a nivel mundial. Una visita a la educación americana de veteranos de Vietnam representó un giro radical en su vida. Conoció de primera mano las devastadoras consecuencias del uso de las minas antipersonas a partir de entonces inició una lucha sin descanso para lograr la erradificación de la vida. Trabajando en un esfuerzo operativo con pena y otro organismo ganó uno de su objetivo la primera en orden de un tratado internacional la provisión uso de almacenamiento comer y fabricación de minas antipersonales y municipios de los niños. En 1997 consigue el premio el nombre de la paz convirtiéndose en el rostro de la campaña de la lucha para la medición total de la mía de la mía mía de la mía de vamos a presentar a médico sin protección es una organización internacional fue creada en Francia en 1971 fue creada por un grupo de médicos que participaron en equipos de ayuda del comité internacional de la curruga de la de la ayuda a las víctimas de los mensajes naturales o humanos y de conflictos armados sin ninguna discriminación de data sectos religión filosofía o ideópolimán fue creada por 45 millones de socios carabón del siglo de la paz en 1999 tú también puedes que somos los enemigos que usted llena v m merezco se sorrera no quede meriz no nada ni qué nos quer impedido esto para curarnos que su el honor en la paz no pero no Gracias por ver el video.